de la colonia Colosio, pero resulta que el sujeto no sabía manejar. Le voy a contar lo que sucedió más adelante. Mineros de la desaparecida sección 65 exigen pago de utilidades del año 2007. Le tengo también detalles. En Nogales, Arizona, es legal portar arma en las calles. La autoriza la Constitución de los Estados Unidos. Le tengo la historia completa en unos momentos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este espacio de noticias. Bienvenidos. Por sexto año consecutivo, diplomáticos de México y Estados Unidos se reunieron con autoridades de los dos locales y una gran cantidad de invitados especiales para consolidar los lazos de hermandad que existen entre ambas ciudades. Vamos a escuchar detalles de esta ceremonia internacional. La participación de comitivas de Estados Unidos y México se desarrolló en el puerto fronterizo de Nis de Concini. El abrazo fraternal en el marco de la celebración del sexto aniversario del acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Tenemos relaciones muy fuertes en temas de medio ambiente, en temas de salud, en temas de intercambios para estudiantes en ambos lados. Y todo eso es gracias a los esfuerzos que ustedes toman día tras día. Las familias, las personas, empresas y gobierno, todos trabajando mano a mano para crear un futuro mejor. A esta ceremonia se unieron autoridades de los tres niveles de gobierno de Estados Unidos y México, representantes consulares, así como alcaldes de otras ciudades, extendiéndose la fraternidad entre ambos países. Este es un hecho simbólico, emblemático, encabezado por nuestros mayores John Doyle y con Temo Calindo, pero representa mucho. Representa, además de lo que decía Christopher Thiel, además de la cooperación, además de la forma en que estamos dispuestos a colaborar, representa lo que otras gentes no saben de la frontera. Representa la amistad, representa el trabajo entrañable que muchos, muchos no ven o que cuando quieren venir a la frontera, esconden ese altísimo porcentaje de cosas positivas, de cosas de trabajo, de cosas de colaboración que tenemos aquí. Y solamente le dan luz a aquellas poquitas cosas en las que seguimos trabajando juntos para solucionarlas. El hermanamiento de estas ciudades no representa una simple firma de colaboración, sino años de desarrollo en conjunto, familias únicamente divididas por una línea internacional, pero que no dejan de ser familia, dijo en su discurso el mayor de Nogales, Arizona. Quiero dejarles saber que no le hace que la administración esté trabajando, nosotros sabemos la realidad de la frontera, sabemos de veras cómo son las dinámicas que tenemos aquí y sobre todo lo hacemos con un corazón para la justicia, para tener esa relación que nos respetamos unos a los otros y nos apoyamos unos a los otros. El alcalde de Nogales, Honora, reconoció el apoyo a este acuerdo y resaltó en su discurso que sin importar las ideologías políticas entre ambos Nogales, no hay división. En esta frontera que representa prácticamente los lazos de fortaleza entre México y Estados Unidos, no solo es celebrar un hermanamiento, sino es traer a la memoria, es recordar los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia para construir esta relación, porque la relación entre México y Estados Unidos, entre Sonora y Arizona, y entre los dos Nogales no únicamente la ha construido el gobierno en cualquier nivel, la han construido las mujeres y los hombres que llegaron a estos dos puntos de cada una de las naciones con la convicción de mejorar su calidad de vida, con la convicción de arriesgar su capital, de invertir su tiempo y de confiar en los dos Nogales para generar oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Informó Claudia Gómez. Gracias.